bienvenidos chicos una vez más a un vídeo de rswager tengo la pan para aprendía que yo tengo la pan para pan para pan para pan para pan para pan para antes el cuchiche hoy era pam 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 que lo que con que lo que chicos hoy le traigo mis suagristas el vídeo de hoy es muy bueno ya que es un gameplay chicos hoy le traigo un gameplay de un juego que es un rpg ligado con minecraft dirán como así como qué carajos y chicos así como lo oyen se llama stonehenge stonehenge es un juego donde puedes crear fetear donde puedes crear armas craftear esa palabra siempre me traigo como sea bueno puedes crear armas armaduras ropa de tela para el frío para el invierno o sea es un juego que puedes como te digo puedes tener tu aldea y tú controlas toda la aldea completa tú le das el rol a cada aldeano que debe hacer ok hay agricultores hay mineros hay de casa hay cazadores hay guardianes hay de arco o sea hay un montón de cosas por hacer puedes hacer casas puedes hacer caminos calles diferentes construcciones puedes cavar hoyos minar poner escaleras hoy es un es un juego súper 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 completo que yo se los recomiendo chicos a ustedes ok stonehenge ok así que el vídeo de hoy se trata de eso voy a enseñarle el juego cómo va un pequeño trailer y luego le voy a enseñar una cuantas indicación y enseñar el juego por dentro cómo se juega más o menos quiero ver si tiene apoyo si el juego tiene mucho apoyo si este vídeo tiene mucho apoyo hago una serie si ustedes me lo piden y chicos los invito a disfrutar de este maravilloso juego y esta nueva versión que acaba de salir para el 2020 así que sin nada más y arrapan para pam 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 deje el cuchicheo chao chao lo dejo con el vídeo ya mismo no 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 Gracias por ver el video 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 Bueno chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok, esta es la historia Una valiente pandilla de colones Estos son los colones chicos Estos son sus personajes O sea, sus personajes no Perdón Esto viene siendo su pueblo Esas son la gente de su pueblo Esto tiene que decir como la raza del pueblo Entonces tenemos Tenemos los ascendentes Los hijos de Rilla Y Alanza del Norte Alabanza del Norte Serios trabajadores Leales, bien hechos Y ciudadanos ascendientes Contraerios de control Y cultivo Bla, 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 bla Bueno La gente Estos son los del desierto Eso si yo se que son los del desierto Estos son los de la fauna Normal Y así Son resistentes Los hombres Bla, bla, bla Bueno, vamos a Yo siempre elijo el primero Todo el mundo tiene un gusto Igual el continente Tienes tres opciones Igual que los aldeanos Tienes tres opciones también Tienes esta de aquí Esta o esta Ok Yo voy a poner esta Porque esta es la que mayor conozco Lo del desierto Es un poquito diferente Un chismas de 5 lol Y esta nunca la había visto Pero El nevado se ve bien Bien, bastante bien Luego lo voy a probar Le voy a dar Una declaración Esta es la historia De una valiente Pandilla de colones Próspero y trabajadores Buscan nuevas tierras Y aventuras Y así por el estilo Donde vivir Tienes que señalar Que modo elegir El pacifico Puedes elegir el pacifico Pero a mi me gusta la acción Yo lo cojo normal Difícil Bien difícil Si no tienes la experiencia Es bien complicado Perdón Aquí tienen la opción Ahora me tengo que mover Al otro lado Donde carajo yo voy a poner La cámara Pero bueno Aquí por lo menos se ve Voy a mariar la gente Cambiando la cámara Voy a esperar que abra el juego Y después cambio la cámara Ok Aquí tiene la opción De los ciudadanos Aquí como están Puedes darle al dado Aquí arriba Y lo cambias Este es el espíritu Cuerpo Y mente Ok Entonces tiene que necesitar Un agente fuerte El cuerpo Más o menos Ejemplo Mire Este es un ejemplo Viviente De lo que quiero explicar No puedes poner Un guerrero Porque puedes hacer guerrero Hay para cosecha Para construcción Minería Todo Para todo Tienes 5 para empezar Ok Tienes que coger Y le das a los dados Hasta que hay Es uno que te guste Ejemplo Este tiene cuerpo Lo puedes cambiar de sexo Lo voy a poner a hombre Le voy a poner Max Tú le puedes poner El nombre que tú quieras El estilo del cabello Y todo eso Vamos a ponerle Max el rubio Estilo del cabello Aquí te dice Qué significa Estos diagramas De aquí Estos iconos De aquí Que es El cultista Si tienen un mall Tiene una opinión Sobre todo Y no tiene reparos En compartirlo Todo el mundo Tiene como una Una personalidad Diferente Ok No bajé El vaina No bajé El juego No lo bajé No lo bajé Vamos allá Yo cojo cualquiera No importa Yo siempre cojo la primera Porque la comida Es lo más importante Chicos Eso es lo más importante Siempre elijan La primera opción Ya cuando vayan Van sabiendo más Sobre el juego Eligen otra cosa Aquí tienen La temporada Que quieren De su mapa Ok Estos son los mapas Si le das a los Dados de nuevo Va cambiando Y lo puedes seguir Cambiando Y modificando Como tú quieras Ok Si yo lanzo los dados El mapa va a cambiar Totalmente También hay códigos De mapas Está el invierno Está el primavera Está el verano Y está el otoño Puedes elegir Muchos cambios Ok Yo cuando aparecen Cositas así Con isla Los cojo ¿Por qué? Ya van a saber Ya mismo Porque me protejo más Estoy menos En el medio Y menos salida Tengo que cubrir Entonces yo me pongo aquí A sentarse aquí Y nos vamos a sentar Y ya decidimos Donde vamos a poner La isla Puedes ponerla En cualquier parte Del mapa En la montaña Donde tú quieras A mí me gusta Ponerla abajo Y más si estoy rodeado De agua Me encanta Porque me protege El agua Los monstruos No pueden cruzar Por el agua Esa es una Muy importante Y solamente Tienes que hacer Un puente Tienes que asegurarte Que Que el Que donde tú Elijas Si es en el medio Del mal Sea Ahí Donde Talar Árboles Y puedas Construir Ok Esta es Lo que elegí Es esto Lo que elegí Aquí chicos Déjame yo Rápidamente Opciones Gráfico Papá Papá Puntabilitar Puntalla completa Ok Eso me faltaba Y el Sonido Sonido La musiquita Vamos a bajarlo Un poquito Vamos a bajarlo Un poquito Sonido de efecto Vamos a dejarlo Ahí Ok Reanudar Una vez ya abras Y ya hayas elegido El punto Te va a poner cerca Del punto que elegiste Pero te puedes mover A donde tú quieras Chicos Chicos Se pueden mover Donde ustedes quieran Ok Ya yo elegí aquí El zoom En el mouse La K es para girar La pantalla La E también La W y la S Para ir para adelante Y para atrás Entonces yo me voy a plantar Aquí ¿Por qué? Porque de aquí Voy con estos árboles Voy a hacer un puente Hasta acá Y solamente va a haber Una sola entrada Ok Y eso me protegerá Muchísimo Yo lo pongo aquí Mi bandera Ok Suministro inicial Si vas a levantar Este poblado Necesitarás Madera Y mucha Mucho corta Algunos árboles Para obtener Troncos Ok Vamos allá Ese es como El pequeño tutorial Que te ayuda Pero ya yo Como me lo sé Ok Si La pantalla Se puede quedar aquí Muy buena La cámara La puedo poner aquí Y así Todo va muy bien Ok Ahí no tapo mucho Creo que no tapo mucho Creo que no Creo que no Creo que está bastante bien Ok Creo que está bastante bien Ha salido muy bien eso Ok Así que vamos a ver Que lo que Con que lo que Primero Vamos a pausar Ok Esto que tienes aquí Te lo voy a explicar Fácil y llanamente Bueno como es un Glenplay Te voy a explicar Lo básico Aquí Es tu inventario Tu banderas Y todo eso La población Tu inventario Construcciones Agricultura Y todo lo que Tengas encima Esto es como El staff Como Donde está Regitrado Todo lo de tu aldea Aquí son tus personajes Sus personajes Aquí cogen unos roles Diferentes Si vamos a poner Yo quiero poner a Max Como luchador Solamente tengo que Dar a cambiar Y Le cojo la espada Pero como no he construido La espada No puedo ponerle La espada Solo tengo estos Dos beneficios Madera Y con madera El Perdón Carpintero Y agricultor Es lo primero Que voy a hacer Yo en mi parte Yo siempre cojo Lo que tienen menos O si sale alguno Con el símbolo De agricultor Te da mucho mejor Es como un beneficio Es como un buff Cada uno tiene una experiencia En algo Y es mejor en algo Ok Lo segundo Que tenemos aquí Que cambio bastante Tengo que ver un poquito Es la construcción Puedes construir Paredes Castillo Puedes hacer Lo que tú quieras Esto es completamente Wow La hostia Puedes construir Lo que tú quieras Ok Tienes paredes Edividor de paredes Techo Bloque Pintura Agujeros Para la ventana Escaleras Caminos Para hacer los caminos Y todo eso Es un juego Bastante completo Se lo recomiendo A todos Como hacer tu aldea Si quieres Si siempre han querido Jugar a algo Como hacer tu ciudad Y que tú controles todo Este es tu juego Te lo recomiendo Bastante Ok Aquí son los ítems Aquí pones escaleras Esas son para poner escaleras Ahí como pueden ver Eso es una escalera A veces no se queda atrapado Y aquí es colocar Cuando haces un objeto Con el carpintero O con el de hierro De acero Espada Lo que sea Todos tus objetos Van aquí Y de ahí lo sacas Y lo coges Y lo pones donde tú quieras Sean vallas Y demás Esto de aquí Es Para ir recolectando Para no perder el tiempo Voy a comenzar Yo lo pongo al máximo De una vez Y lo primero que hago Es esto Chicos Esto es lo primero que hago Lo de aquí Recolectar Y vamos a talar El principio Lo marcas Vas marcando Y ellos van a ir talando A máxima velocidad Así como pueden ver Ok Miren como van talando ellos Ok Una vez hace esto Vamos aquí Que es muy importante Este es que tiene uno Ok Vamos a ponerle uno No sirve para pelea Dice que para Bueno para espada Pero no tiene fuerza No tiene fuerza Cuerpo a cuerpo Entonces vamos a darle un rol Y el rol que le voy a dar Es agricultor Por ahora va a ser agricultor Voy a coger otro más El que tenga menos Si no tengo Para esto No Ok Vamos a cambiarle el rol Y el rol que le vamos a poner Este es como la tabla Como la tabla de Albion Así mi mito Este es como la tabla de Albion Estas son las ramas Por donde tienes que irte Y vas evolucionando Una vez te haces Bueno en esto Vas subiendo aquí O sea No tiene perdedera El juego es bastante Ok Un carpintero Miren lo que pasa Ven Ya el es carpintero Tengo agricultor Ahora Aquí esto es para cosechar Esto es para almacén Esto es para almacén Y esto de aquí Es para cosechar Yo ya yo tengo El plano perfecto De esto aquí Esta parte de aquí Lo voy a coger Para cosechar Toda esta parte Así que Voy a limpiar Esta parte aquí Y esto va a ser Para cosechar Y el pueblo Voy a hacer Las construcciones Aquí Esto va a ser Como el centro Del pueblo Algo bien nice Eso es rápido Bien calculado Entonces Una vez aquí Muy importante Si no se van a morir De hambre Es ubicar Donde van a poner Las cosechas Ven Zanahoria Es lo más importante Por ahora Por ahora Es zanahorias Vengo aquí Pongo más zanahorias Vuelto de zanahorias Ok Y lo coges Ahí Y lo marcas Tienes aquí También Borrar Yo le puse Tres de zanahoria Para empezar Ya el se va a encargar De zanahorias Otra parte Otra parte muy importante Chicos Es esta de acá Después yo voy a explicarle Todo bien Super bien Yo lo que quiero Veo Quiero enseñarle Como funciona Necesitas una mesa De grafiteo Aquí es donde Grafiteas Todo Donde creas Todo Donde puedes Crear armas Sillas Vagones Cofres Todo lo que quieras Ventanas Todo Todo Chicos Todo Todo Aquí También Tenemos La parte Del hilo Y todo Esto La cocina Y todo Eso Podemos Cocinar Y todo Esto Por ahora No necesito Espada Entonces Voy a crear La mesa De grafiteo Y en esta parte De aquí También Voy a derrumbar Esto La manera De derrumbar Esto También Se puede Cavar Se cava Y todo Chicos Si quieren Que haga Una serie De esto Déjenmelo saber En los comentarios Se lo voy a agregar Mucho Un pájaro Wow Todo ha cambiado Mucho Un pájaro Extraño Llega Con una carta Sello oficial Leas de sanidad Abrir Abrir Estimado Expedición 88 Espero que esta carta Te encuentre En buen estado Por lo que creo Que es probable Que ya haya establecido El campamento Como un enlace De capital Es un hogar Para presidir De manera remota La fundación Oficial Es clave Función Vamos a ver Como bien sabéis Cada nuevo Debe elegir Vuestro Ok En skill Inter A una En skill Inter Que elegirás Ok Vale Ok Cada vez Que se actualiza Diario Si logras Este record De aquí De lo que te pide Cada día Te da un nuevo Un nuevo aldeano Ok Un nuevo aldeano Que tu elegirás Como lo quieres hacer Vamos a ponerle El nombre Y le voy a poner La tribu Ok Estándar De vitalidad Las plantas Y los cultivos Crecen Más rápido Estándarte De fuerza Este Crece Fuerza Lo miembro Bla 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 Yo comiendo Recomiendo esta Para lo que empiecen Porque necesitas Comida Madera Agricultura Y demás Y todo lo demás No se que le dio El sonido De verdad Hostia Y ese es Stonehedge Ya comenzando La aldea Es un juego Que quería enseñarle Espero Como pueden ver Ya están cultivando Por aquí Ya tenemos Zanahorias sembradas Una vez Ya hagas El almacén Una vez Tu hagas El almacén Todo comenzará A guardarse Ellos Todo lo que recojan Lo guardarán Automáticamente Tu puedes elegir Que quieres guardar Aquí Yo por ahora Elijo Que quiero guardar Todo Ok Borrar Salió mal Ok Aquí Ahora ellos van A todo lo que ellos Hagan Craften Y recolecten Se van aquí Cada vez que maten Un monstruo También lo van Y lo guardan aquí Ok De esto se trata El juego Traje un pequeño preview No es algo Del otro mundo No se porque Ese fue el sonido Eso voy a tener Que cortar el video Espero que les haya gustado De verdad Si le quieren Que haga una serie Y hable más Sobre este juego Déjenme en los comentarios Así que Chao Chao